Hace dos meses, por culpa de un conflicto armado del corrimiento del Bajo Calimbo, un grupo de personas están en Buenaventura, en calidad de desplazadas, ubicados en el Coliseo Cubierto de la ciudad, exactamente el que está ubicado en el barrio de Cristal. El caso está avanzando, pero veamos qué pasó con... Así es, aproximadamente son 190 personas que permanecen en el Coliseo El Cristal y pues no han podido retornar a sus hogares. Esas son las personas que se desplazaron hace dos meses del Bajo Calima y aún las autoridades no han podido garantizar todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad. Es por eso que no han podido regresar a sus zonas, a pesar de que ya está lista la oferta institucional, la oferta que les van a dar en salud, educación y las diferentes prebendas que tienen estas personas por tratarse de ser desplazados, aún no han podido retornar a la zona porque la fuerza pública no ha garantizado que este hecho victimizante no se va a volver a repetir debido a que todavía hay problemáticas de seguridad. Las familias que se desplazaron hace dos meses del Bajo Calima a Buenaventura aún no han podido retornar a la zona. A pesar de que las autoridades locales han realizado las labores correspondientes para garantizarles la oferta institucional, las condiciones de seguridad no son las mejores. Pues tengo para decirte que efectivamente se vino trabajando en unas mesas en un comité como lo establece la ley 1448, en su comité de retorno, se llegó a unos acuerdos con la administración distrital frente a cuál iba a ser toda esa atención que se le brindara a la población y cómo se iba a garantizar el regreso de la comunidad que está hoy en instalaciones del Coliseo. Pero lastimosamente no hubo un parte de seguridad y por ende pues no se pudo adelantar el retorno porque el parte de seguridad es un requisito indispensable para que las comunidades puedan regresar a su entorno en aras de garantizarle su derecho a no repetición. Los que permanecen en el lugar reciben ayudas del comité de víctimas mientras pueden retornar a sus casas. En estos momentos creo que están alrededor de 190 personas que siguen allí. Igual la unidad de víctimas sigue haciendo un trabajo importante en el tema de atención, la Secretaría de Convivencia y el Ministerio Público haciendo su trabajo como garante de todo el proceso. Hay preocupación por parte de las autoridades debido a que las condiciones en las que están viviendo los desplazados no son las más adecuadas teniendo en cuenta que entre la población hay menores de edad y adultos mayores. Ven y visita el centro comercial Viva Buenaventura en donde encontrarás las mejores marcas y espacios de diversión para toda la familia. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!